¿Recuerdas nuestras cabalgatas con papá? Siempre decía que estaba destinada a algo extraordinario. Nos complace invitarle a asistir... ¿A la Academia Unicornio? ¿Qué clase de escuela es esta? Bienvenidos todos a la Academia Unicornio. ¡Pellíscame! Las hadas del destino nombrarán a sus unicornios y les darán sus uniformes de montar. ¿Podría? ¿Y cuál? Y acabo de pisar Popó de Unicornio. Este lugar es increíble. ¡Guau! La primera semana de entrenamiento ha sido genial, excepto para nosotros. Esta es nuestra oportunidad. Si no encontramos nuestro vínculo pronto, me mandarán a casa. ¿Quién es ella? Raven Sela, reina de Grimoria. ¿Wine Star? ¿Este lugar no solo son dulces y arcoíris? ¡Libertad es deliciosa! Definitivamente no es miel sobre ojuelas. ¡Libertad es deliciosa! ¡Libertad es del joka! Gracias por ver el video.